A las y los diputados que se encuentran en pleno y por supuesto a quienes nos siguen a través de diversas plataformas, sean ustedes bienvenidos a la Casa de la Pluralidad del Pensamiento y Acciones. Ya no queda más que vender y hoy no completamos para el pasaje palabras de María a su padre que padece insuficiencia renal y que lleva su tratamiento de hemodiálisis en una institución privada del municipio de Depozo Plano. A pesar de que la clínica es empática con los más vulnerables, no dejan de surgir pesares por los temas económicos y aún siendo el lugar más cercano, esto representa cuatro horas de traslado, surgiendo un desgaste físico y emocional mayor del paciente y sus familiares. Esto es sólo un ejemplo de lo que padecen infinidad de familias, que se beben armadas su salud de sus familias y que viven en lugares alejados de instituciones públicas, que prestan el servicio de hemodiálisis en el Estado de México. El hablar y comprender de la anatomía del cuerpo humano pudiera encuadrar en aspectos técnicos y científicos, pero cuando se entiende que uno de los órganos importantes del cuerpo humano son los riñones que permiten la filtración de la sangre del cuerpo para eliminar sustancias tóxicas como mecanismos esenciales para la vida en el ser humano, entonces no es difícil su entendimiento y comprensión, aun cuando no se tenga la preparación académica de que lo es la medicina. Si bien existen alternativas médicas para atender de manera directa este padecimiento, resulta por demás fuera del alcance de la mayoría de los mexiquenses, por diversos factores que van desde lo económico hasta la infraestructura, que puede atender la solución de un trasplante de riñón, acción que resulta inalcanzable para la gran mayoría de las y los mexiquenses que requieren instituciones públicas porque no se cuenta con un presupuesto económico de acuerdo a la percepción económica de cada familia. Y es que hay que resaltar que en espera para recibir trasplantes de más de 15 mil personas, y es que el Sistema Informático del Centro Nacional de Transplantes, el cual comunicó que sólo se cuenta con cinco hospitales del INSS para realizar trasplantes de riñones, los cuales se ubican en la Ciudad de México, Jalisco, Coahuila y Puebla, esta situación por demás desalentadora, porque nos lleva a reflexionar que debemos dar una respuesta y esperanza de vida para quien en el Estado de México padece una situación que vulnera su salud y repercute en su entorno familiar. Y es un claro ejemplo de infraestructura deficiente, de tratamiento de enfermedades de riñón e inexistencia en tratamientos de diálisis y hemodiálisis en la zona norte del Estado de México, pues el municipio de Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, el cual sólo tiene un hospital que atiende los municipios de la región como Aculco, Portitlanzo, Yaniquilpan, Timilpan, Chapa, Demota y Villa del Carbón, que a pesar de constar con un hospital municipal, tampoco cuenta con servicio destinado a sus habitantes a sufrir el embate del padecimiento, así como el impacto en la economía familiar. No permitamos que se sume el dolor humano, la situación del quebranto del patrimonio. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esta realidad, pongamos la voluntad y exijamos que se cumpla constitucionalmente lo establecido, que toda persona tiene derecho a la salud y a la protección de la misma. Por lo anterior, la fracción del Partido Verde Ecologista del Estado de México, apelando a la sensibilidad de las y los diputados, pone a su consideración este punto de acuerdo que contribuye a la salud de las y los mexiquenses, exhortando a la Secretaría de Salud del Estado de México para que instale una unidad de hemodiálisis en el Hospital General de Gilotepec que representa gran parte y la gran mayoría de la zona norte del mismo. Pues no basta en ponerse en los zapatos de los demás, sino comprender su realidad y atenderla. Por la salud y atención de los más vulnerables es cuanto, presidente diputado.